Música Hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro juego random al canal en esta ocasión les traigo un juego que tiene una historia bastante perturbadora en donde a unos niños a los que les gusta hacer bromas pues un día una de sus bromitas chistosas sale mal y pues mucha gente resulta lastimada al parecer bueno en esta ocasión les traigo it's just a prank es solamente una broma es solamente una bromita como les dije estos niños les gusta hacer bromas pero un día lo llevan todo al extremo y pues básicamente todo se va al carajo así que recuerda que si quieres recomendarme algún juego similar pues puedes dejarlo en los comentarios o en las redes sociales del canal los links están en la descripción y también como les dije al principio este juego se va desarrollando conforme a una historia entonces para conocer esta historia vamos a empezar a ver que paso que paso ya amanecio ya amanecio estoy aquí en mi habitación al parecer un bonito día ha comenzado ok ok a ver que es esto que es esto coche y cachineitor o gachineitor o no se starsingator a ver aquí puedo abrir también puedo ver que hay por aquí ocultito creo que no hay nada útil bueno ahorita estoy en mi habitación al parecer o sea por el tamaño yo soy uno de los niños uno de los niños que causan problemas entonces a ver voy a venir para acá que paso dobre y otra buenos días come entonces al parecer nos estamos este estamos en alguna zona rusa porque dobre y otra es este buenos días en ruso entonces estamos en alguna región de la antigua unión soviética al parecer tengo que comer un poquito de cereal excelente que sabroso muy bien y ahora contestar el teléfono a ver que paso amigo a ver al parecer voy a ver a uno de mis amigos entonces tengo que cambiarme la ropa ahora si no tengo que venir para acá y me cambio la ropita si muy bien que chido y ahora agarrar tu mochila a ver donde esta mi mochila aquí esta aquí esta aquí esta bueno vamos a ir a la escuela al parecer entonces vámonos 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 a ver aquí esta mi compadre mi compadre de bromas a ver hola amigo que paso philip ok ok no voy a leer los subtítulos no voy a leer los subtítulos no voy a leer los subtítulos porque obviamente pasan muy rápido así que simplemente lo voy a cambiar español ya cuando sea la edición de video mientras voy a leer tranquilamente cuando estén hablando y pues ya para entender un poquito mejor la historia porque si no voy a perder muchísimo tiempo tratando de traducir al mismo tiempo en lo que pasa vamos a ver que hay gente que tiene que hacer y que nos trajo a los segmentos de los subtítulos y que te lo pude y que te lo pude y que te lo pude con el señor me acuerdo si te lo pude bueno que te lo pude con el maestro Ok, creo que ya llegamos a la escuela, ¿no? Esta es la escuela. Pues está bastante cerca de la casa. Entonces, a ver, vamos a entrar. A ver, al parecer tenemos de esas bolsitas de broma que cuando te sientas suena como si te echaras un pedo. La tenemos que poner en el asiento de Gustav. De Gustav. A ver, aquí está Gustav. Ahí está perfecto. Pues creo que es bastante evidente, ¿no? O sea, está como muy simple vista. Pobre güey. Pobre Gustav. A ver, ahora le vamos a hacer una broma a Agatha. Agatha Varga. Sea quince. ¿Ovde? Ahí está. Agatha, a mí me včera povedeli o tom, ¿qué te hiciste? Me tobró la misma. No te lo escuchas, no quiero. Dnes yo le he llamado y todo lo diré a tu padre. No te lo haré. Y no me lo haré. No. Mónchate. Prodújate. Gabriela Drobne. ¿Ovde? A ver, pero se supone que íbamos a hacer una broma a Agatha, ¿no? Que es la que se siente aquí en la esquina. Que al parecer tuvo comportamiento raro ayer, porque van a llamar a su papá. A ver, tenemos que ofrecerle una soda a Agatha. Aquí tengo una soda. Al parecer está toda adulterada. Entonces vamos a hacerle una bromita. Y Agatha, mira lo que tengo aquí. ¿Cómo que no? ¿Verdad? No. ¿Verdad? 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 Ya casi voy a ver, me perdone. ¿Puime? Me voy a la larga. Si no voy a mi ave, debe acceder a mi casa. A ver, ok, ahorita recapitulando Agatha ayer hizo algo bastante malo No nos especifican qué Pero hizo algo bastante malo Entonces su papá le va a meter una chingiza Entonces yo tengo que mentir Que fue Johan, o sea, este güey que tengo aquí enfrente Yo soy Filip, yo me llamo Filip Y lo que tengo que hacer es mentirle O sea, cuando su papá pregunte Mentir y decir que fue Johan, este es Johan ¿Quién sabe qué fue lo que hizo Agatha? Pero al parecer es bastante grave ¿Por qué le van a meter su chingiza? ¿Por qué me llamo aquí? ¿Por qué me llamo aquí? ¿Por qué me llamo? ¿Por qué me llamo aquí? ¿Por qué me llamo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me llamo aquí? ¿Por qué me llamo aquí? ¿Por qué? Ah, cabrón A ver, pues qué carajo hizo entonces Porque dice Johan que ya tenía problemas de antes con su papá de Agatha Un bobber Un bobber Un bobber Un bobber, ya perdone ¿Esa cosa cómo se llamaba en español? A ver, espera, sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un bieber Ajá, este, un, este, un castor, un castor A ver, ya estoy aquí en mi casa Ya se fue Johan Al parecer Johan es justamente como el más agresivo, es el que más bromas hace. Nosotros tres al parecer somos los chicos que hacen bromas, pero Johan ha hecho cosas mucho más graves porque ya ha tenido problemas con el papá de Agatha. Nunca nos han dicho qué carajo, pero al parecer hay que tener cuidadito con él, hay que tener cuidadito. Ahora sí, me voy a meter a mi casa y no pasa nada, no pasa nada, ya es de noche. Ok, pues a mimir, ¿no? A mimir. No, no puedo dormir. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, vamos a comer. ¿Otra vez cereal? ¿Por qué puro cereal y por qué me lo da aquí abajo de la puerta? ¿No puedo ir a la mesa? A ver, contestar el teléfono. ¿Aló? Sí, jo, soy yo. ¿No puedo ir a la mesa? ¿No puedo ir a la mesa? ¿Por qué me lo da aquí abajo? ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Van, has ganado una de las manos? No, 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 no. Me están metiendo una chinga, Agatha. Entonces, al parecer, al parecer el problema que tuvo Johan al principio, o sea, con su papá, fue que estuvo exparciendo rumores o diciendo cosas que no debía. Pero ahora en esta ocasión, por alguna razón, me culpé a Agatha directamente. Es que siguen sin decir qué pasó exactamente. A ver, a ver, ya amaneció. Al parecer me llamó el papá de Agatha bien encabronado. Uy, ¿qué pasó? Más cereal. Puta madre, ¿por qué puro cereal? ¿Que no hay otra cosa de comer aquí? Ajá, bueno, me llamó el papá de Agatha bien encabronado y le metió su chinga, Agatha, como lo suponíamos. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay algo muy cabrón que pasó, pero me va a decir ahorita que salga, entonces voy a cambiarme la ropa y vamos a ver qué pido. A ver, a ver, vámonos, vámonos, vámonos. Este Johan tiene algo importante que decir. A ver, ¿qué pasó, güey? A ver, ¿qué pasó? A ver, qué pasó, güey. A ver, a ver, ya no sé. A ver, ya no sé. No sé, no sé. ¿Vale? A ver, ya no sé. No sé. A ver, ya no sé. Pero a ver, no creo que eso haya servido, ¿sí? O sea, le metieron su chinga a Agatha, pero todavía le fueron a romper la ventana al pobre Johan. A ver, es hora de otra bromita. Vamos a tener que cambiar este juguito por esto que traigo aquí. ¡Qué asco! Pero también es como muy evidente, ¿no? O sea, como que las bromas son bastante evidentes y se pueden detectar a siempre vista. Ahí está Agatha. Ahí está Agatha. ¿Jiroslav Ivanov? ¿Jiroslav? ¿Qué asco, uy? ¡Ojojoj! ¿Jiroslav, mi límite, ¿sí está bien? ¿Puedo ir a casa y despedirte? ¡No, no, señora Višnjevsku, solo un delicado de soja y espity! ¿Bednáška? ¡Dá, me ayudaré a aprender a aprender. ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Qué? Me voy a tener que mejorar el nombre? Justas Klein. ¡Ahora! ¡Fílico Mejlnik. ¡Ahora! ¡Jochan Novak. ¡Ahora! ¿Dónde? Olga Shevchenko. ¿Dónde? ¿Estás aquí? ¿Dónde? Espera. Y yo escribo en la mesa, que vamos a hacer un día. ¡Pss! ¡Sombró! ¿No vas a ir a la Pani Višnjevsku? ¡No, si no vas a ir a la Pani Višnjevsku! ¡Hrsavec! A ver, no, 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 le tengo que lanzar tres veces un papelito a la maestra. Agatha, está ahí toda madreada, pobre huella. Ok, ok, lo que tengo que hacer ahora es otra bromita, pegarle a la maestra. A ver, ¡fum! No, no, espera, con click derecho, con click derecho se tira. A ver, ¡fum! A ver, presta para acá, presta para acá, presta para acá. ¡Fum! Siento, siento que va a explotar ahorita, hijo, va a explotar ahorita. En la cabeza, en la cabeza. ¡Fum! 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 Uy, creo que ahora sí es en cabrón, ¿no? ¡Fum! 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 A ver, a ver, a ver, ahora qué vas a hacer, cabrón. Va a preparar una broma y necesito distraer a Agatha. ¿Dónde se supone que está Agatha? ¿Está aquí o es la de acá? Sí, no es la de acá. Creo que sí. A ver, Agatha, ¿qué, qué, qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Agatha, hola. ¿Tienes que vayas a la multa en el televisor? No. El televisor es solo por la madre. Yo también no vayas. Las multas son niños. Encuentro. Agatha, tu padre, es muy fuerte. Ya sé. Vale. ¡Urok va a empezar! Un momento en su 한�ostro. Un momento en su tierra vas a despedir. ¡A la virga! ¡A qué se hizo una rata muerta! ¡Ja ja ja! ¿Vesel no, Biloda? Creo que ahora sí se excedió este güey Ya está excediendo sus gromitas Filipe, vylečno živete okolo? Vodíte Agatu do doma Nehaj jejny otec, vsego to rieši se Dobro, pani klubnika A sad priznajte, kto privedl pani Višnevsku do Solza Ty v pariadku? Aha, se je normálno A nápad? Pes je neprijemná, ale ja videla i gorší Neraz umiel, ty lgávaš, že ty imáješ nápad? Jedva neželala sjedať ti na Úrope Dopokav se budu tlenti za panji Višnevsku Idemo igrati se A kako bi privesti tebe do doma? Ja neću doma Idemo igrati Tak ti možeš zagladiti svoj krivnju za ščur I za vse ostalo No, čto ti povječeš? Ja... Dobre kurva! Johan, kurva! Ti toka kogo čerta? Propustil? Ja glasiu že Agata je v porzontku Smijajese už A ja jesm želal bilo prositi izvina za čurku Nikogda ne jest pozno Agata dragi ja jesme i zlo To bilo i zašale La verdad es que Johan si es un cabrón completo Iben, ja ni tiene ojos A ver, pues ahorita ya salimos de la escuela Básicamente porque A Johan lo expulsaron Ahorita lo acaban de sacar de la clase Por estarse pasando de chistoso Ello tenía que llevar a Agata a su casa Pero, pues al parecer Lo fingió todo No tuvo un ataque de asma Entonces, pues vamos a jugar Vamos a meternos por acá Para ir a pasar el rato Mmm, bastante sospechoso Porque Johan Creo que si es bastante peligroso Es un chico bastante problemático Cabroncito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está A ver, qué es esto A ver, vamos a jugar a las escondidas Ahora sí me toca a mí Este, buscar Ok, tengo que encontrar a Johan y Agata Ok, a ver ¿Dónde están hijos? ¿Dónde carajo están? Ahorita no las... Estamos jugando A pesar de que se supone Que hay clases Estamos aquí jugando Perdiendo el tiempo A ver, aquí hay una casa de campaña Aquí abandonada A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues aquí está el güey Qué pésimo, escondite Bueno, ¿y por qué está esto aquí? Para empezar A ver, Agata ¿Dónde estás? A ver, esperen Aquí hay un espantapájaros Bien, este, perturbador Pero aquí está Agata Ahí está Ok, ok Ahora le toca a Agata Contrar al parecer Tengo que esconderme ¿Dónde me puedo esconder? Ahí en el carro Creo que es un buen lugar Para esconderse Creo, ¿no? Pues aquí abajito De la llanta ¿Qué carajo? Ah, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Algo está mal Ve a checar a tu amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Agata? ¿Qué carajo hiciste, Johan? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú llevaste su espantapá? A ver, a ver, a ver Tengo que ir a decirle A la maestra Pero oye ¿Qué carajo con Johan? ¿Qué carajo acaba de hacer? La golpeó en la cabeza Sin ningún puto sentido Les digo, Johan Si es alguien bastante peligroso Y también el problema Es que lo de Acabo de dejar solo con Agata No sé por qué Yo tengo que correr a la escuela Para buscar a la maestra Y lo dejé ahí con el cadáver No mames A ver, a ver Tengo que correr a la escuela Es que también hay mucha gente Así de ese tipo Que creo que por hacer bromitas Puede hacer lo que se le antoje Siempre escudándose En que todo era bait Que todo era bromita Pero lamentablemente Las cosas a veces Se salen de control Como acaba de pasar Tengo que decirle a la maestra Maestra, maestra Creo que acaban de matar a Agata Yo soy muy fuerte Como me love ¿Dónde lo que se me hizo? ¿Para qué se la destruy? ¿Para qué se le dio en la madera? ¿Para qué se le dio? ¿Quieres hacer con los que te mettianos? ¿Para qué se le dio en mi vida? ¿Para qué se le dio? Para la madera, por favor Me déjame la mierda Por favor Ay, carajo, no me creyó. Ese es el gran problema, como me la paso haciendo bromitas, ahora ya nadie me cree. Y me dejaron aquí encerrado, ¿qué pedo? ¡Ya es de noche! Checar a Johan y Agatha. Y ya es de noche, me quedé aquí el resto del día, castigado. ¡Puta madre! ¡Puta, puta madre! ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que quién sabe qué habrá pasado con Agatha y Johan. No mames, no mames. A ver, se supone que era para acá. Aquí estaba relativamente cerca de la escuela. ¿Qué carajo pasó con Agatha? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí es donde deberían de estar. Se supone, pero no están. Pues obviamente no ya pasaron muchas horas. A ver, Johan, ¿dónde estás? Cabrón, ahora para el otro lado. Johan, ¿dónde estás? A ver, aquí está, aquí está, aquí está. La mancha de sangre. Tengo una esperanza de que con él sea malo. Debería llamar a Johan cuando llegue a casa. Ay, carajo. ¿Qué habrá pasado? Pues no lo sé. O sea, el chiste es que Johan acaba de matar a Agatha. Sus bromas están yendo demasiado lejos. O sea, de todas maneras, no sé qué broma intentó hacer. ¿Qué se supone que intentaba hacer con su bromita? Creía que era chistoso el güey. Y ahora está muerta, ahora está muerta. Necesito llamarlo. Ay, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá hay un carro bastante sospechoso. Bueno, yo me tengo que meter para acá. No, para acá es mi casa. Sí, no, es para acá, es para acá, es para acá. Ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Algo se movió aquí en los arbustos. A ver, corre, corre, corre. Un perro, un perro. A ver, corre, 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 corre. Espera, espera, hoy pisadas, hoy pisadas. A ver, ya, métete, métete. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Esto llamar a Johan. A ver, Johan, ¿qué carajo hiciste? No, contesta. ¿Otra vez con sus pinches cereales? No mames. No mames, que Johan está aquí adentro. Como todo un puto psicópata. Ay, cabrón, ay, cabrón. Espera, espera, ¿eso fue un sueño? Otro y otro. Y es de aquí. A ver, espera, espera, ¿todo eso fue un sueño? ¿Fue un sueño? No está Johan aquí, ¿verdad? No, espera, 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 espera. Aquí hay un inhalador de asma. ¿Qué carajo hace eso aquí? Espera, espera, espera. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahorita, de hecho, cuando llegué, mi mamá me dio dos platos de cereal. Porque pensaba que Johan estaba acá. Pero ahorita me acabo de levantar como si nada hubiera pasado y... No sé, no sé qué pedo, no sé qué pedo. Es de comer mi cereal otra vez. A ver, a ver, seguramente es Johan. Otra vez este, este güey. Ok, ok, ok. Bueno, ahora sí me tengo que cambiar la ropa. ¿Pero qué se supone que hace eso ahí? Ajá, ¿qué hace el inhalador de Agatha aquí? Ah, cabrón. ¿Cómo que no va a ir conmigo? ¿Y mi mochila dónde está? ¿O ya me puedo ir? A ver, ahora sí no está Johan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ahora sí ya me está dando miedo, ahora sí ya me está dando miedo. Y tengo que correr. Tengo que correr porque ya voy tarde a la escuela y Johan no sé dónde carajo está. Igual voy a correr porque no me lo quiero encontrar. Por aquí no voy a estar escondido. A punto de atacarme. Aquí está el vehículo de la otra vez. Hay una van secuestraníos ahí. A ver, tengo que tener mucho cuidado y llegar a salvo aquí a la escuela. A ver, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No está Johan por acá. No pasa nada, no pasa nada. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Había algo en mi asiento. Este Johan otra vez me hizo una bromita. A la verga, un clavo, ¿qué le pasa a pinche Johan? O sea, y aparte de que a mí me hicieron la bromita y no está Agatha. No está Agatha. O sea, a pesar de que a mí me puncharon la nalga, yo necesito limpiar todo el desastre. ¿Qué le pasa a la mis? Johan no está tampoco. ¿Y por qué me quedé hasta la noche otra vez? ¿Qué les pasa? ¿Por qué esta mierda me pasa siempre a mí? Es justamente lo que yo me pregunto. Ok, ahora tengo que volver a casa. No mames. No, no me digas eso. No me digas eso. ¿Por qué en la noche? Tengo miedo. A ver, ahora tengo que tener cuidado porque es de noche y este Johan podría estar ahí acechando el cabrón. Ya lo conozco, ya lo conozco. Espera, espera. A ver, espera, espera. Este soy yo, este soy yo. Me están viendo de lejos. Creo que es Johan. Ahí está escondido. Lo único que tengo que hacer es avanzar para acá. Tengo que avanzar para acá. Espera, espera, espera. Ahí está oculto detrás del auto. Pinche Johan, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tengo que correr para acá. Métete para acá, métete para acá, métete para acá. A ver, a ver, corre, 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 corre. Me está siguiendo, me está siguiendo. Así ya está mi casa. Me tengo que ir hacia acá, me tengo que ir hacia acá. A ver, a ver, Johan está oculto por acá el cabrón. Me da muchísimo miedo. Pero a ver, aquí ya está mi casa. Rápido, rápido, rápido. Aquí estoy a salvo, creo. Hay una carta, a ver, ¿qué carajo con esto? A ver, ¿quién está ahí? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Johan. ¿Qué? 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 No, tú vede o no nos dejó volver a cubrir 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 a cubrir? ¿Vas a cubrir a cubrir? Es que les digo Johan no tiene límites Ese güey se divierte hasta con lo peor No, ¿por qué la abrís? A ver, no, no, no creo que pueda confiar en Johan Es que veanle la cara nada más Pinche sicúpata Acabo de matar a Agatha Bueno, la mató Y supuestamente está aquí con nosotros Pero eso no es cierto, eso no es cierto Y ahora aquí me dejó una caja Pero no, no, no puedo confiar en este güey Pero lamentablemente no hay otra cosa que hacer Entonces Era la cabeza de Agatha Seguramente Solamente era una bromita güey Era una bromita Fue una historia bastante perturbadora Con el psicópata de Johan La verdad es que desde el principio No me daba buena espina el güey Pero espero que les haya gustado este juego Y si fue así pues recuerda Deja tu buen like Suscríbete para que sigas subiendo Más juegos de este tipo Recuerda que si quieres que suba alguno Puedes dejarlo en los comentarios O en las redes sociales del canal Como lo dije al principio Los links están en la descripción Y también recuerda compartir los videos Con todos tus amigos Para que el canal siga creciendo De verdad eso me ayudaría muchísimo Si a ti te gustan los videos A más gente podrían gustarle Bueno Nos vemos para la próxima Y chao Y compas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!